La victoria también merece respeto y creo que tenemos que aprender a saber ganar y también a saber perder. Yo creo que el pueblo escuchó, vio, trató de informarse, trató de hacer una votación o una elección responsable con ciertos criterios y creo que es lo más importante, independientemente de quien haya ganado. Yo creo que lo mejor es que haya sido una votación consciente y creo que merece respeto, la gente que votó merece respeto y que todo esto sea para unidad de nuestro estado y sobre todo para poder seguir, continuar el desarrollo que esta bella ciudad y que este bello estado tiene. Ojalá que quien ha quedado o quien ha sido elegida por el pueblo realmente responda a las expectativas y pueda cumplir con fidelidad lo que ha prometido en su programa, en su proyecto. Pero todos también ayudémosle, no la dejemos sola porque necesita también la cooperación, la colaboración de todos los que formamos esta sociedad. Del mundo empresarial, del mundo universitario, el mundo educativo, de la gente sencilla que trabaja, de todos los empleados y ojalá que haya igualdad de posibilidades para todos. Y atendamos a nuestros jóvenes y adolescentes que necesitan de la ayuda, de la educación y de posibilidades de desarrollo. Felicidades a quien ha ganado y que Dios le ayude. Felicidades a quien ha ganado y que Dios le ayude.